Vamos a empezar con el desayuno de Dalia y se lo voy a hacer con el molde de Mickey Mouse de Minnie Mouse, no olvides así sin problema, le echo toda la yemita aquí le voy a poner estas salchichas, estos palillitos como de tigre los voy a poner así como que si estuvieran dormidos, como que si fuera su cobijita vamos a poner este de perrito aquí y a la gomita vamos a poner este, pues se supone que es un muñeco de tigre y pues ya que no le pude pintar, pues de perrito ya le pongo su moñito aquí y listo, así quedó su desayuno por acá le vamos a poner una fresa con palillitos de princesa le vamos a poner unas uvas en forma de corazón, le pongo el palillito y listo, ahí más o menos quedaron de snack, le vamos a poner uno de estos por aquí le voy a poner estos ojitos para que parezca un cangrejito y también le pinté una sonrisa y las manitas vamos a abrir el bucacito primera vez que me quedo vamos a ponerle naranjita y brócoli aquí a lo verde le vamos a poner como un pajarito y una florecita un gatito aquí se va a estar llegando esta botellita de galletitas me hace mucho que no se la ponía con su termo de princesas vamos a calentarle la tortilla ahí quedó huevito con chorizo y capso enrollamos amarramos con palillitos partimos y a nuestro tel y ahora si a rellenar nuestros corazoncitos lo volteamos y ahora si quitamos el molde lo secamos y ponemos nuestros corazoncitos pienso que solo le voy a poner ojo también que salgas es un saludo que salgas y me hace mucho que no se la ponía